Cuando comune Señor, se esfuma todo temor Siento paz en mi interior Nada es igual a tu amor Quédate conmigo Señor Charlemos juntos los dos Te entrego mi corazón Por ti lo dejo todo Quédate conmigo Señor Calma mis penas, mi dolor Siento tu abrazo, tu calor Soy feliz contigo Cuando comulgo Señor Tu fuerza está en mi interior No hay más dudas ni aflicción Se goza mi corazón Quédate conmigo Señor Charlemos juntos los dos Te entrego mi corazón Por ti lo dejo todo Quédate conmigo Señor Calma mis penas, mi dolor Siento tu abrazo, tu calor Soy feliz contigo Cuando comulgo Señor Yo canto con más fervor Escucho claro tu voz Me siento libre en tu amor Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Calma mis penas, mi dolor Calma mis penas, mi dolor Siento tu abrazo, tu calor Cuando comulgo Calma mis penas, mi dolor Quédate conmigo Señor ¿Qué? Me이트? z